José le trajo estas flores a Angie y Angie las anda acomodando en las bases, miren. Esta se las trajo a mi mamá y las rojas me las trajo a mí, miren. Por el día de San Valentín, pero Angie las anda acomodando en las bases para ponerlas en agua y miren, se las regalaron a Angie. Miren y este es el regalo de Peke para Allison, miren. Flores, chocolates, su osito, como una ranita. Miren. 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 chicas. Ya estamos preparando, mi mamá está preparando los vegetales. Miren. 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 Y aquí tenemos las otras costillas Aquí ya tenemos listos los espárragos También ya está listo el elote Miren chicas, ya está el puré de papa Ya está listo, miren Para comer Vean, me puse este outfit Con las zapatillas que compré el otro día Miren qué bonitas están Tienen el corazón Ay, te quedó bien bonito así Sí, está bonito Miren Angie trae ese Parece las Betty Boo Ay Angie hizo sus cartitas Mmm, qué bonitas Mis sueños que me hizo a mi mamá Y pues así anda Miren chicas, todos los regalitos que tenemos aquí Unos globitos Bueno, ya estamos aquí Todos, miren, allá está Allison Novia de Peke Peke José Se dice el amor de mi vida Mi mamá Mi papá Angie Teddy Y Princess Y miren, ya tenemos aquí todo listo El comedor El comedor Miren, ya todo bien arregladito Entonces que vamos Mientras está la comida Porque todavía le falta Vamos a darnos unos pequeños detalles Pequeñitos detalles A ver Aquí tiene Es algo chiquito No importa Yo también algo chiquito Aquí está el regalo que Angie Miren, la envoltura Enséñale la envoltura que hizo Qué preciosa Mamá No voy a poner el nombre por el tape Pero Y aquí está la cartita de amor Dice Angie a su abuela Gracias por siempre Teniendo que protegerme Desde que fui chiquita Y por siempre estar a mi lado Y nunca dejarme sola Cuando te necesité Angie Feliz día del amor Y la amistad Bravo Bravo ¿Se pueden sentar Para que no son para dos? La invitás Porque está Para su cafecito Para su cafecito Unas galletitas para mi café Gracias Ahora yo le voy a dar Uno para Angie Pero yo no escribí nada Es un pequeño detallito Con mucho amor y cariño A ver Ábrelo con mucho cuidadito Mira, ¿con qué? A ver Al que quieras Ese primero Unas pulseras Como ya conocen Pura pulsera Por así Unas pulseras Para Angie Con mucho amor y cariño A ver Que lo huela Que lo huela Que se lo ponga Huele bien bonito ¿Sí? A ver Fresco Es un pequeño detalle Para Pequito A ver Pequito Pa, siéntese Ya se llegaron las cervezas Siéntese Un pequeño detallito Sácalo y fíjate ahí A ver Si hay alguna otra cosita Gracias Hay una pulsera Mira Esto me gusta ¿Te gusta? Sí Y una carterita Para todos tus dolaritos Gracias 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 Pues el abrazo El abrazo Feliz día No, 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 no Te quiero mucho Ay, a ver Enseña pues Sí, para ti Ay A ti se los va a chingar Ay Te escóndese A ver Ay, mira Una cartera Ay Bravo Está muy bonita Muchas gracias Feliz día del amor y la amistad Gracias Y Ay Es que no le puse A ver Solo tiene que Si me hace ¿Qué es este? No Acuérdese Que era el que Tenía la tarjeta No A ver Así es Así es A ver Angie Aquí está su tarjeta Aquí está su regalito Primero tiene que leer la tarjeta Ábrela Adentro Voy a ver No veo Ahorita le prestamos los lentes A ver Cada uno que va a pasar Los que va a dar Y ya En voz alta Para que te oiga Corazón bello Feliz día De San Valentino Te queremos mucho No te queremos mucho No te quiero Yo creo Entonces Este no es para mí Ay Entonces le está dando No Ya agarró la de Peque Tú te equivocaste Ma pero yo le dije Léale Porque fíjese No Tú la pegaste En la mía Yo dije Bueno le escribió Lo mismo No Pero es que Yo no la metí Díjele Bueno le escribieron Lo mismo que yo escribí Este es el regalo De mí Para mi esposo Su tarjeta Lembo Santa A ver Feliz día del amor Manuel Espero seguir juntos Toda la vida Mi amor Pequito Pero muy sincero Feliz día del amor Manuel Espero seguir juntos Toda la vida Y que más Mi amor Mi amor Díje Y que más Dicen Quería más Y no le puso más Viejo Tendremos que escribir Como diez mil Que lo abra Que lo abra Que lo abra Pero si se los vas a abrir Una 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 camisa Michael Le compró Mi papá Y un Pántalo Ay Gracias Ay Que empompo Que empompo Que empompo Este regalito Me lo está dando Mi mamá Eh Mi mamá Ahora anda de Santa Claus Nos anda dando A todos Feliz día del amor Y la amistad Y su beso Y su abrazo Miren Un globito Un globito Déjalo que se vaya Que lo abra 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 Ay Miren Me dio Una blusita Blusa Y el pantalón Y un pantalón Y un pantaloncito Miren Acampanado Y un pantalón Y un pantalón Gracias Feliz día del amor Y la amistad Gracias 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 Bueno Yo creo que Yo ya terminé Ahora Para cocinar Ay Que lo destape A B A B A B Mamá Cucar No te lees No te lees Pero de todas maneras No te lees A ver Vamos a leer Anda No Mamá Cucar Eso No te lees Ay Que Un Recio Te esmeras No te lees No te lees Recio A ver Si lo entiendes Porque Yo también Soy medio Tegueta A ver Dice Faye Feliz día de San Valentín Gracias por ser el mejor compañero de vida Estoy tan orgullosa de ti Por el gran ser humano que eres Un gran es Un gran padre Esposo Hijo Y bueno Tú sabes Jamás Terminaría De decir Tantas cualidades Que tienes Te amo Con todo mi corazón Con todo mi corazón Y espero Dios Nos permita Muchos años o más Juntos Juntos Y Nos brindiga mucho Nuestro amor Con la cartera Que será Que lo ama Que lo ama Que lo ama Con la carcita Y otra cartera Que se lo mira Que se lo mira Que se lo mira Que se lo pone La cartera Que es la cartera Que ya tire ese Que ya tire ese ¡Sí! ¡Bravo! ¡Aplausos a Fuebla! ¡Precioso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Qué bonita! ¡Ah! Una bolsita, déjense, las acercamos. ¡Ay, pásame! ¡Una bolsita, déjense! Y para hacer mi maquillaje. Y para hacerse el maquillaje. Muchas gracias. ¿Pero cómo para hacerse el maquillaje? Porque se lo pone a diadema. ¡Oh, para agarrarse el pe... ¡Oh! Porque yo dije, ¡ay, parece una diadema! Bueno, hombres, hombres. ¡Hombres! 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 Este es para Tartis. No, sus flores que le compré fueron... ¡Ah, las rocitas! Bueno, las flores. Perdón, las blancas eran de mi mamá. ¡Abre la cosa! ¡Abre la carta primero! La carta primero. ¡De volada, de volada! ¡De volada, no, no, no! ¡A ver! Mi corazón bello, que Dios te... ¡Lleve! ¡Ay, que Dios te llene! Dice, mi corazón bello, que Dios te llene de sabiduría. Te amo y eres la niña de mis ojos. Gracias por tanto amor que nos das. Y nos haces feliz, feliz día de San Valentín. Tus papas. ¡Tus papás! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Ah, qué tiene que estar aquí! ¡Muy bien! ¡Cinco dólares! ¡Muy bien! ¡Cheloadra! 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 ¡Una mochilita! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Está más grande la mochila que ella. ¿Qué más? ¿Qué más? Búsqueme. Sigue tragédica. ¿Otro más? Otro, otro. ¿No se tiene que ver la carta? Sí. El abrazo antes, el medio y después. Mi mamá ya se la había abierto porque se equivocó. No, no, no va. Todo está entre... Mi corazón bello, feliz. Ya eres San Valentín. Te queremos mucho. Eres un hijo maravilloso. Gracias por todo tu amor para tus padres. Que Dios te bendiga siempre. ¡Abrazo! ¡Qué lo abra! 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 ¡Qué la meces! No es muy grande, ¿no? No, no, no. ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! Yo me quedo con ella, no hay bronca. ¡Que se la ponga! Hola, alguien, ¿quién te falta? ¿Ustedes los dos? ¿Tu padre primero? Para que salga corriente, para que no tenga frío. No, no. A ver, este es... ¿O no? ¡Ah, bueno! Aunque ya... ¡Qué lo abra! ¡Yo me voy a ir con la... Porque me voy revisando todos los... Acá también. Ábrensela y lésela, por favor, allí. Lésela. Que la abro mis para ellos. A ver si me entiendo la letra Gracias Feliz día de San Valentín Escuchen A ver yo se la voy a No te la voy a dejar A ver Son mis palabras Dice, apá, feliz día de San Valentín Estamos muy contentos de tenerlo En nuestro hogar Lo queremos mucho y espero este día sea maravilloso Para usted, que Dios lo bendiga Siempre lo queremos Andy Y José Gracias Vamos A ver ¿Cuántas? Que lo abra Que lo abra Que lo abra Para que estrenen Tienen un pantalón Sus moles Gracias Mi mamá dijo que era lo que le faltaba Lo que le gustaba ¿Va? Sí Pues sí A ver, abrila Que se la ponga Que se la ponga Mañana Que se la ponga Mañana Rico Ay, está bonita ¡Bravo! 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 ¡Este hombre! ¡Este hombre! ¡Este hombre! Dice, por las mangas cortas Sí Es para que enseñe el músculo ¡Este hombre! ¡Este hombre! ¡Este hombre! ¡Este hombre! ¡Es Calvín! ¡Este se acabó! ¡Este hombre! ¡Está bonita! ¡Bravo! 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 Está muy gordita esta bolsa ¿Qué trae nada una comidita o qué? Allá es que se... No de las patas A ver A ver si la entiende también A ver, mijo, mis lentes Bueno Alita José, tu chocolate Pues ya los miremos Mira, hay que estar Gracias por ser mi mejor amiga La mejor de las madres La quiero mucho Espero seguir pasando los momentos Más bellos de mi vida Junto a ustedes Que Dios los bendiga siempre Gracias Gracias De nada Que lo haga Que lo haga De nada De nada Gracias ¿Y esto qué es? Ay una blusa Una pijama Una blusa Gracias Espérate Eh viejo, voy a enseñar el chicharrón No, ahí va Arriba va otra Madre del pescuezo, aquí está otra blusa Gracias Ay que una perfecta, por favor Otra blusa Mira esta está bonita como para el verano Para el verano Para ahorita Para ahorita, mira Es un set Como un pantalón Es un juego Es un jueguito Gracias Angie Que bonito Ok, el primer que yo le voy a dar es para papá Manuel ¿Ya le prendieron la cámara? Sí Gracias A ver, vamos a ver qué es No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Pero dónde estás En los tres Ahí está ¿Quieres que te lo lea o no? ¿Te lo puedo leer? A ver, sí, ya va a leer mejor en inglés papá Manuel gracias por siempre cuidarme y siempre estoy feliz cuando tienes la oportunidad para venir aquí y espero que haya más oportunidades para que vengas ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! La segunda va a ser para... ¡Palo sube! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No me hace todo regalo! ¡Ya lo que necesitas es regalo! ¡No! ¡No! ¡Sí! Osmire dio regalo, mire! ¡Oye! ¡Pero! Los dedos son buenas cartas, ¿ok? ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Pero abra! ¡Que se está tirando la miel! ¡Ándale! ¡Para tus cafecitos también! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Uy como me gustaban también esas galletitas! ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Esto es en inglés! ¡Que lo lea! ¡Ah, está bien! ¡Que lo traduzca en español! ¡Ella que lo diga en inglés y luego que lo diga en español! Ok, ok! Dijo que... Sé que yo no te conocí por mucho, pero gracias por hacer yo y mi hermano feliz y por siempre que lo ando... que vas a dar ahí el pocket. ¡Ah, ok! ¡Está dando ahí para mí! Ok. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Para eso! ¡Aquí! ¡Que lo lea! ¡Que lo lea! ¡Dale! ¡No le arrastran el puro corazón! ¿Por qué el puro corazón me arranca? ¡Ahora! ¿Te la leo? ¡Léselo! Feliz día de San Valentín papá, te quiero mucho, espero que siempre pueda estar ahí en tu lado y ayudarte con todo que pueda hacer Angie ¡Bravo! ¿Qué me va a ayudar a los bebés? ¡La van a los perros! ¡Verdad a comer! ¿Qué te decía Angie? Feliz día de San Valentín papá, te quiero mucho espero que siempre pueda estar ahí en tu lado y ayudarte con todo que pueda hacer Mami, te quiero y quiero que sepas que soy muy agradecida contigo siempre quiero hacerte feliz pase lo que pase, siempre voy a estar aquí por ti, mami, feliz día de San Valentín Angie ¡Anglés! ¡La otra cosa es que luego no me hagas para Angie uno se le cayó el corazón quiere saber que me amo mucho y que siempre va a ser mi hermano mayor y que cuando ocupe que le limpien los perros no lo dije no lo dije estará ahí ¡Dámelo! ¡Feliz día de San Valentín! ¡No lo dije! ¡Dámelo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo la mamá! Feliz día de San Valentín Sé que le dije que te quiero mucho Y siempre estaré por ti Cuando me ocupas o algo O algo que te atreves a preguntar Pregúntame Te amo mucho Qué bonito Qué bonito Qué bonito ya nos vas a chilear está bien el papel de su regalo el papel de su regalo me lo va a dar en la lotería me lo va a gastar en la lotería lo que sea gracias me hicieron llorar me hicieron llorar te rompa lo dios como me están haciendo estos niños los míos amos ese es el regalo ¿chocolates? sí abrazo abrazo gracias por estar por mí por cuando cojo algo ahí estás o cuando me estás ayudando con cosas cuando me enseñas cuando me llevas a trabajo para que me gane mi dinero y por estar por mí siempre ¡bravo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Lo que te gusta! ¿tú te gustan? porque se ha cortado el dinero no importa está perfecto está quebrando el dentista yo no dos manches sufriendo está bendito vamos a ver mi regalo de parte de Pechito a ver a ver vamos a ver wow estos chocolatitos miren de caramelo gracias palabras palabras mágicas gracias mamá por estar por mi siempre cuando ocupo cosas me hace mucho muy feliz y por las cosas que haces por mi a veces cuando limpias mi cuarto y todo gracias mamá también yo también vamos gracias 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 Son de la marca de cafecito que nos tomamos el otro día. Ay, las flores. Oh, toma. Ah, muchas gracias, mis florecitas. Diosito te dé mal, mi hijo, de verdad. Diosito que duplique tu dinero. Gracias. Quiero decir gracias porque siempre vienes acá y nos visitas y me hace mucho feliz porque siempre nos reímos. De todo. Como ayer. Como ayer andábamos hoy ríendonos y todo. Y cuando jugamos, lotería y todo, nos divertimos mucho. Te gusta la compañía de tus abuelos. Y para que vengas mucho. Gracias. Mientras vivamos aquí, vamos a estar aquí. Que te queden bonitos de todo. Estaba bien bonita. Sí. ¡Bravo! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Su chocolate. Es una rana ranita. Es una ranita. Pero no vean los ojos, ¿cómo están hasta acá? Está troncudrilla. Gracias. ¡Bravo! Me da mucho gusto porque te encontré. Me haces muy feliz porque me ayudas con muchas cosas. Me haces muy feliz cuando te visito y porque vienes aquí y eres muy amable con mi hermana, con mis papás. Te comunitas bien y me encantan muchas cosas. O sea que no se puede decirlo. No, lo pita. No, no, ok. ¡Ay, caray, ¿es la carta? ¡Senta el planeta, Henry! ¡Bárbaro, a ver si puedo leer! ¡Sí! ¡Buenitos! ¡Algo pantalla! No, a ver, ¿qué dice? Dice, te amo mucho, gracias por ser el mejor valentín de mi vida que siempre he tenido. Alison, eres muy... Hermoso. Hermoso. ¿Quién lo saqué? ¿Quién lo saqué? ¿Para el carro? ¿Tú, con los que te cuelgan? Ah, ya. Ya, está bonita para el espejo. Dos, dos, sí. Tienes que ponerle perfume. Oh, sí. Y ya lo tengo. ¡Ay, José! ¡Unos, dos! Ya sabe que eres bien, Tragón. Ya. Para cuando veamos películas. A ver. No, le di una defensa. ¡Vamos! 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 Sí, lo compartimos. ¿Una crema para el pelo? ¡No! ¡Que siempre necesitas! ¡Tragón! ¡Tragón! Y vaselina por los labios, porque siempre son secos. Cuando no estés con ella, dice. Unos calcetines. ¡Oh! ¡Jordan! ¡Wow! ¿Qué es lo que ves? ¡Al ver! ¡A ver! ¡Ándale! ¡Ya puedo robar esto! ¡Ay, eso es más! Desde el cielo, una hermosa mañana. Desde el cielo, una hermosa mañana. Un beso. ¡Besos! 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 ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito de hecho! ¡Hombre, le salió rayado el pequé! Bueno, ¿y te hace miedo? ¿Quieres? ¡Qué barra! ¡A ver! ¡Qué cosito! ¡Lá ver! ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡OK! ¡Qué lo abra! Yo para las palabras soy medio corto. Pero alguien dile lo que sientas. No, le puse algo. ¿Lo leo al postal? Ah, sí. Ya estamos. No, no importa. Poco a poco. Feliz día de San Valentín. Pero ponte aquí. Feliz día de San Valentín, baby. Solo quiero recordarte que eres una de las mejores personas que tengo en la vida. Y le doy gracias a Dios por todos los días y por ello. Te amo y te amaré siempre. Qué suerte poder compartir este día con la persona que hace mi vida. Sea más feliz. ¡Bravo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Es un reloj? Sí. No, ese no es reloj, ese no es reloj. ¡Lentes! ¡Uno, lentes! ¡Oh, qué bravo! ¡Oh, qué bonito están! ¡Qué bonitos, gracias! ¡Para salir! ¡Ándale! ¡Más, miren! ¡Más de mucho! ¡Perfecto! ¡Miren chicas! ¡Ah, ya ves! ¡Qué bonitos, la verdad! ¡Casorra! ¡Halo! ¡Gracias! No sabía yo que les gustaría o que les podían regalar, yo les di una cartita, para los dos, y mejor les digo lo que dice la cartita. Quiero que sepan que los estimo mucho, los quiero mucho, y siempre, desde que los conozco, los he considerado como mis segundos padres. Ustedes saben que los he respetado, siempre los he respetado, y si han sabido ganar el respeto mío, entonces los quiero mucho, y esperemos que estemos juntos por mucho tiempo. Y ya saben que aquí tienen su casa, para vivir, para cuando quieran venir. Igualmente, si quieren leer la cartita, ahorita la vemos. Gracias José. Vamos a leer la cartita. A ver güey, póngase por acá. Espérame pues, espérame. Mira la cartita. Ay, aquí están mis tardíos. A ver, por ser mis segundos padres, y porque yo, desde que los conocí, supe que así iba a ser. Los quiero mucho, y gracias por ser como son, los quiero mucho, y porque de alguna manera, cuando estoy con ustedes, me siento como un hijo más, atentamente José Sánchez. Gracias, y saben que, es bien correspondido, porque es una persona que va, que la verdad vale oro, es un gran ser humano. Lo queremos mucho mi esposo y yo. Y aquí, ay que Dios mío, Dios mío, Santo José. Gracias. Gracias. Mire, lo que nos regaló. Muchas gracias, Diosito. Mi capa, don Manuel y mi capa, se te compran los regalitos que ustedes, de veras, es mucho, es mucho, gracias. Que se lo van a dar. Nosotros, pues no tenemos mucho la costumbre pues de, de, esto. No, ay, también. Pero aquí la vamos a hacer. Ya, casi. Yo creo que este video va a ser eterno, pero miren, quiero mostrarles que mi comadre Alba vino y me trajo también este regalo, miren. Me trajo unas flores muy bonitas, miren, hermosas. Vino casi corriendo a las carreras. Y miren, también me regaló estos chocolates. Gracias comadre, te quiero muchísimo, gracias por estos hermosos detalles. Y pues que Dios te bendiga y te bebe muchísimo, muchísimo más. A darle las gracias a Alba, porque me trajo este regalo. Qué bueno. Me trajo este detallazo, unas flores y estos chocolates. Y muchísimas gracias. Gracias. Y luego mi papá le va a dar este. A ver. A ver, a ver, a ver. Ponme esto, mi hijo. A ver, mi papá le va a dar ese regalo a mi mamá. Bueno, ¿cómo se abre esto? No, 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 no. Lo va a hacer por aquí. Aquí se quiera. No, 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 no. No, 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 no. Este también. Seguro lo hizo José, ¿verdad? Sí. José siempre amarra a todos. Ay, qué bonitos, mi debilidad, los tenis fans, estos son los tenis que a mí me gustan mucho, miren, ay, gracias, me gustaron, eso sí, bueno, que te gustaron, ¿verdad que está bien bonito? Salieron en un nuevo estilo, también, pequen la uña, ay, besos, abrazo, ahí ya voy yo, ay, qué bonitos de estar, apágale así, miren, aquí ya estuvieron las costillas, en barbeque, y estas, estas no tienen barbeque, nada más así pues, si a alguien no, no le gusta, bueno, y verdula, papas, papas, elote, tenemos espárragos, espárragitos, ay, mira que está apersonando, ay, está buena, que ven oscuras por el barbecue, pero no vayan a dejar que se siente más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!